Ay, 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 yeah, yeah, ay, 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 ay Debes ser ilegal mirarte como te miro Si amarte es un pecado que yo pago el castigo Es que tienes un veneno que a mí me está matando No sé explicar lo que me está pasando Me tienes hace tiempo imaginando Te quiero tener El momento crear a ti te va a encantar De lejos ya se te ve Que solo es cuestión de tiempo Lo que te quiero hacer Nadie lo va a saber Entre tus ojos y tu piel Mantengamos el secreto ahora No dejes que pasen las horas Debes ser ilegal mirarte como te miro Si amarte es un pecado que se opago el castigo Es que tienes un veneno que a mi me esta matando No se explicar lo que me esta pasando Me tienes hace tiempo imaginando Te quiero tener El momento crear a ti te va a encantar De lejos ya se te ve Que solo es cuestión de tiempo Lo que te quiero hacer Nadie lo va a saber Entre tus ojos y tu piel Mantengamos el secreto ahora No dejes que pasen las horas Debes ser ilegal mirarte como te miro Si amarte es un pecado que se opago el castigo Es que tienes un veneno que a mi me esta matando No se explicar lo que me esta pasando Me tienes hace tiempo imaginando Te quiero tener El momento crear a ti te va a encantar De lejos ya se te ve Que solo es cuestión de tiempo Lo que te quiero hacer Nadie lo va a saber Entre tus ojos y tu piel Mantengamos el secreto ahora No dejes que pasen las horas Debes ser ilegal mirarte como te miro Si amarte es un pecado que se opago el castigo Es que tienes un veneno que a mi me esta matando No se explicar lo que me esta pasando Me tienes hace tiempo imaginando